Ayer la candidata Claudia Sheinbaum sacó una pancarta donde dice que el PRIAN tiene más candidatos prófugos que en funciones. ¿Usted sabe por qué no puso a Eugenio Hernández en el cartel? No estaba. No sé por qué. De Tamaulipas. Porque ya está en el verde. No me voy a meter en eso. Porque ya está en el verde. Ya sabes. Pero tú le dije para expresar. Y antes de que le empiece a comentar yo de uno de los que pone ahí, pone a Mario Marín, que los poblanos ya saben que todos los marinistas están en la campaña del candidato de Morena. Entonces usted dice también que poco a poco se van quitando las máscaras, que van enseñando el cobre, que los panistas son corruptos hipócritas y los pristas cínicos, digo corruptos cínicos. Y sí, yo coincido con usted en ese punto. Entonces no entiendo por qué usted en Sonora metió a todo, no solo a los panistas, a los padrecistas. O sea, del gobierno más corrupto que ha tenido Sonora están en Morena y los tiene de candidato. Usted salió de la cárcel dos meses después de que usted entró y sigue sin ser castigado por presunta corrupción. Y según Claudia Pavlovich, él se llevó más de 30 mil millones de pesos, desvió, corrompió, que no han sido aclarados y que están ahí en el limbo y que yo creo que ya no van a ser aclarados porque Padres tiene a una de sus mejores amigas en Morena y Morena la tiene de candidata al Senado. Es preocupante porque es el retorno de la corrupción. Entonces usted cómo dice que combate la corrupción si está metiendo a los corruptos en Sonora. Y ahora sí, la otra vez no le di nombres, pero esta vez sí le voy a dar nombres. Entonces, empecemos con Sergio Gutiérrez Luna, pero por lo menos en Sonora. Él libró, él tenía una investigación en Sonora, él fue el encargado de implementar el nuevo sistema de justicia penal en Sonora. Le dieron alrededor de 100 millones de pesos. Y salió Padres y no puso ni una piedra en Sonora. Ese recurso era para infraestructura. No puso ni una piedra, el dinero quién sabe dónde quedó. Y hacen y deshacen, están empoderados. Barreras, la diputada, utiliza el recurso público del Congreso local, es plurinominal. Fíjese, es plurinominal. Para su campaña. Los panistas, conservadores, como se les llama, de Sonora, cínicos, corruptos, hipócritas. Y allí están en Morena. Célida le pusieron una denuncia también, esa que usted defiende, panista, amiga de Padres. Le pusieron una denuncia en el 21, cuando fue que se quería reelegir, porque le dio contratos a la empresa de su ex marido. Allí está dormida en la Fiscalía Anticorrupción también, con durazo. Los agninos, los familiares de Padres, directos, cuñados, están vendiéndole medicina. ¿Cómo permite usted eso, presidente? ¿Cómo lo permite? Es que soy yo bastante tolerante. Mira, reina, mira, soy tan tolerante. ¿De la corrupción? No, de las personas. Soy tan tolerante que tú no hablas extrañamente de Mario Fabio Beltrón. ¿Usted tampoco? Sí, fíjate, yo tampoco. Nada más decir de que fue el presidente del Congreso cuando me desaforaron. Así es. Injustamente. Entonces, soy buena persona. ¿Pero con quién conmigo? Con todos. No, pero ¿por qué lo dice? Porque... No, nada más lo digo porque me estás hablando de Sonora. Y en Sonora... Malio fue gobernador en el 94. ¿Pero ahora no es candidato a algo? Ahora es candidato y usted le quiere cerrar la puerta. Pero va a llegar, va a llegar de todas maneras. Ah, ya nos entendemos mejor. Va a llegar porque, pues, Sonora está entre dos. Ahora van a llegar todos. No me meto en eso. Todos los de Morena van a llegar en Sonora. ¿Sabe por qué? Todos son buenas personas. Panistas, priistas que estén por Morena van a llegar en Sonora, presidente. Todos son buenas personas. ¿También, Manlio? También va a llegar. Es un viejo lobo de mar, usted sabe, porque vienen de la... Es más, usted y él repiten muchas frases iguales. Eso de que no soy rencoroso. No soy rencoroso, pero tengo buena memoria. Esa yo la conocí con Manlio en sus tiempos. Y aquí se la he escuchado a usted dos, tres veces. ¿Usted dónde la agarró? Puede ser, puede ser, puede ser. Hay otra que repiten también igual. Dije yo, pues se han de ver educados juntos, porque... ¿Cómo? ¿Cómo repiten las dos frases de política? No, ahí lo educó Gutiérrez Barrios. Ah, sí. Pero entonces, ¿usted cómo las aprendió? ¿Esas frases? ¿Por qué esas frases? Ya ves, en Milucha. En el PRI, pues. ¿Cuántos años estuvo en el PRI? Durante mucho tiempo. ¿Cuántos años estuvo en el PRI, presidente? No, no llegué ni a un año. ¿Según el libro, siete meses, calculé yo? Siete meses. Calculé, no sé. Pero alguien por ahí dice que catorce. No sé. Si usted va a Sonora ahorita, hay puros carteles de Morena. Así, me recuerda a esas épocas del PRI, terribles, en que solo se publicitaba el partido oficial, porque era el único que tenía recurso público, casualmente, para poder hacer campañas. Y así está Sonora, los grandes carteles de Sheinbaum. Hay que hacer la denuncia, como el INE. Esa es otra que, muy típica de Padres también. Si sabes algo, denuncia. La parte política electoral, vamos a dejarla de lado. Porque tú vienes aquí y vienes a hablar mal de un bloque. No vengo a hablar mal, le estoy dando hechos. Por eso, pero no hablas. Claudia dice, estos son hechos, dijo Claudia. Ya ayer fue el debate. Claudia sacó el cartel y dijo, estos son hechos. Entonces yo le digo, estos también son hechos. Padres, salió de la cárcel dos meses después de que usted entró. Sí, pero yo no tuve que ver nada de eso. Ese es un hecho. Nada. Es un hecho. Yo no sé si usted ya me dijo a mí que no tuvo que ver. No, pues es que ya con eso, ya estás como la señora, ¿cómo se llama? Así como usted hace también, para caluminar gente. Anabel. Anabel. No, no, yo no soy como ella. Usted ya me dijo que usted no tuvo que ver. Sí, sí, ya estás como Anabel. O sea, porque yo no conozco al señor Padres. No lo conozco. Todo se atiende. Contra celida, contra... Contra quien sea. Si hay pruebas y si hay delitos. Es que hay lecciones ahora y entonces todo esto está saliendo. Y aquí está todo revuelto. Sí, y sale, sale, sale por el calor. Ahora. Imagínese, ¿quién estará mintiendo? Claudia o Xochitl. Xochitl le dijo narco candidata. Y Claudia le dijo corrupta. ¿Quién de las dos miente? O les creemos a las dos. Imagínese cómo va a estar el país si se están diciendo esas cosas. Pero hay que dejarle el juicio decisivo, final, a los ciudadanos. Pueblo mexicano, pueblo con menos analfabetismo político. Y deja que pase el día dos. Voy a probar más cosas. Entonces, solo se puede resistir, insisto, a la guerra sucia cuando se tiene autoridad moral. Por eso hay que distinguir siempre entre los de arriba y los periodistas en general. Pero los de arriba se sirven con la cuchara grande. Me refiero a los dueños. Entonces, por eso, todo nuestro respeto al periodismo, todo nuestro respeto al periodismo, la diferencia la tenemos con las corporaciones. La mayoría de los periodistas está a favor de los cambios. Así como hacen… Bueno, no puedo hablar de eso. Pero digo, nos entregas todas esas denuncias. Los cambios para bien. Sí, todas esas denuncias. Además, hay que denunciar. Y denuncian y no, y luego no lo investigan. No, 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 pero que no quede por uno. No, porque el que conoce de un delito y no lo denuncia, se convierte en cómplice. Así es. En cubridor. Pero, presidente, pero en este país no se puede denunciar porque se revierte la… No pasa nada. Se convierte en el perseguido. La denuncia que ellos pusieron contra actos de corrupción no camina. También se les… ¿Por qué no? A todos se les atiende. Por la corrupción. Por eso. Entonces, ya la gente tiene miedo de denunciar porque el perseguido voy a ser yo. Porque si el policía… Y aquí terminando y no se ha reprimido a nadie. Bueno, eso es… O sea, una de las cosas que me genera mucha satisfacción, entre otras, es que no hemos reprimido a nadie. No hemos desaparecido a nadie. No hemos torturado a nadie. No hemos… No hemos… Llevado a cabo ninguna arbitrariedad. O sea, no hay masacres. O sea, esto es otra cosa. ¿Y sabes por qué, Reina? Dígame. ¿Sabes por qué? Porque no somos conservadores. Dígame.